Música Cuernitos de nuez Una receta muy antigua Muchas gentes la conocen como galletas de boda en México Una barra de mantequilla Una taza de azúcar glas 250 gramos de nuez Y vamos a empezar A batirla suavemente Música Ya que está todo incorporado Le vamos a poner dos tazas de harina De manera envolvente Poco a poco Música Sientan la masa Para que vayan viendo como está de humedad Le voy a poner el resto de la harina El horno ya debe de estar caliente Más o menos unos 160 grados Música Fíjense como vamos a hacer Los cuernitos Van a hacer una bolita Y luego poco a poquito Van a ejercer presión Y lo único que van a hacer es Las puntitas del cuernito Doblarlas hacia adentro Y ya están listas Música Los vamos a hornear Más o menos 15 a 20 minutos Música 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 Ya pasaron 20 minutos Las galletas ya están listas Música Fíjense que tienen un color dorado Por último nada más Las van a tomar con mucho cuidado Las van a revolcar por azúcar glas Y eso es todo Ya tienen sus cuernitos de nuez Ya saben que si les gustó esta receta Compártanla Nos vemos la próxima semana Música Música Música